En este momento, Claudio, vamos a comenzar el desayuno de hoy con la presencia del concejal Rogelio Parraguirre, candidato a diputado nacional actualmente. Efectivamente, Rogelio, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo les va? Obviamente estamos haciendo una ronda de consultas en cuanto al análisis de las elecciones, de propios y ajenos, es decir, de cómo se vieron a ustedes mismos y cómo vieron al resto también de los competidores, ¿no? Arrancamos por lo propio. Por lo propio, claro, obvio. Hay que empezar por casa siempre. Un poco lo que voy a decir sigue siendo pensamiento en voz alta. Uno va procesando, ¿no? Ahí, dándole forma al pensamiento. Perdón, ¿cambió lo que dijiste el domingo en cuanto a tu cabeza, digamos, fuiste pensando otras cosas? No, no, lo que planteé el domingo tuvo más que ver con quienes estaban allí, que eran todos los fiscales y la militancia en nuestro espacio político y con la tarea que tenemos hacia adelante. No aventuré ningún análisis el domingo porque te imaginás que no estaba en condiciones. Uno necesita parar la pelota, enfriarse, escuchar a la cabeza, escuchar a otros. Por eso todavía, digo, todavía esto que digo tiene algo de pensamiento en voz alta del que probablemente le falta procesamiento, ¿no? A ver, en el 2019 la gente, digamos, la sociedad, o mayoritariamente, la sociedad eligió un gobierno donde se depositaron expectativas que tenían que ver con revertir el daño que se les había hecho en sus economías, familiares, personales, en sus negocios, empresas, etc. Y esas expectativas no han sido cumplidas. Número uno, es cierto, a los 90 días de andar sobrevino una pandemia, con todo lo que ya sabemos todos de memoria que significa la pandemia. Además de en términos sanitarios y de la vida de las personas que trastocó todos los órdenes de la vida, también es cierto, significó un brutal condicionamiento al gobierno que acaba de asumir en materia económica. Así y todo, las expectativas de la gente no fueron cumplidas. El salario sigue sin alcanzar, van a llegar a fin de mes, las jubilaciones, la ganancia o rentabilidad del pequeño y del mediano, comerciante, emprendedor, industrial, el monotributista, etc., etc., etc. Lo que uno empieza a ver es que, en primer lugar, no es suficiente, la pandemia no puede ser una excusa. Sí una razón, en alguna medida, como decía, fue un brutal condicionamiento para los gobiernos. Una cosa es un condicionamiento para la política económica y otra cosa es una excusa para la gente. En ese sentido, creo que gran parte de la gente, al no ver satisfechas sus expectativas depositadas en este gobierno, que tenía que revertir lo que el gobierno anterior, el daño que le había causado, se enoja, se decepciona, se desesperanza. Y lo que creo que hubo entre una cosa y la otra, es decir, entre las expectativas de la gente, aquello a lo que veníamos en diciembre del... Yo la última vez que estuve aquí, antes de la elección del domingo, les dije, asumía que somos un gobierno en deuda con la gente. Hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero antes que eso, antes que eso hay una deuda con la gente. La gente no te votó para que hagas el mejor acuerdo con el fondo, te votó para que le mejores la vida. Eso no ha ocurrido hasta aquí. Es cierto, pandemia mediante. Lo que creo que entre una cosa y la otra, lo que ha habido evidentemente es cierta racionalidad económica de parte del gobierno en el decurso de la pandemia que postergó a la gente. Ayer escuchaba un periodista que dijo algo, se lo decía recién a Andrea, me pareció una figura muy gráfica y sintética. Macri tomó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional para ganar una elección. No la ganó, no importa, pero lo tomó para ganar una elección y nosotros perdemos una elección por cuidarle la plata al fondo. Cerramos el primer semestre del año con 5.2% de superávit fiscal. Está bien, con una economía planchada, el superávit si se quiere es más sencillo que con una economía en alza, con los actores económicos dinamizados al mango, es distinto. Lo que quieras, 5.2% de superávit fiscal. Una isla de superávit fiscal en medio de un mar de necesidades. El mango que no alcanza de la jubilación que no alcanza. De las horas de trabajo que no alcanzan, que no rinden, te lo dicen en Tandil, no es que estoy haciendo la mirada, la que trabaja 12 horas en su comercio que tal vez no tiene ni empleados, la dueña de un comercio pequeño le mete 12 horas de laburo y llega a fin de mes con las mismas dificultades que el monotributista, que el asalariado, ni que hablar con los sectores más postergados. Entonces, ahí me parece, me parece a mí, insisto, estoy pensando en voz alta, que se puede encontrar en alguna medida la causa de este enojo, de este castigo. ¿Solamente el bolsillo? Creo que es lo principal. Creo que es lo principal. Anoté acá lo mismo. Nosotros creímos... Evidentemente seguimos votando con el bolsillo. Creo que sí. Nosotros creímos... ¿Por qué, digamos? Digo esto. Porque nosotros creímos hasta el domingo que lo principal era... Es decir, que la pandemia era una razón suficiente para condicionar el resto de los órdenes de la vida. Evidentemente no. Evidentemente no. Digo, el resultado hubiera sido otro. Entiendo que es un resultado que debe leerse como una advertencia si no un castigo principalmente hacia el gobierno nacional. Hacia nuestro gobierno. ¿Por qué digo hacia el gobierno nacional? A ver, hay datos que son muy contundentes. Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que se pierde una elección legislativa en el territorio nacional. En Provincia de Buenos Aires no. Ya estamos acostumbrados. En el territorio nacional. En provincias que nunca habían perdido una elección. Una de dos. O de pronto todos los gobernadores se convirtieron en muy malos o son la estación intermedia en el voto de la gente para castigar a otra. Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires salvo bueno, sacando una parte del conurbano digo, mirando el interior que es lo que uno sobre todo vive y habita salvo tres o cuatro de noventa y pico de distritos que son el interior todos los intendentes peronistas no intendentes del frente de todos perdieron que de pronto son todos malos los intendentes y entonces ¿por qué no perdieron los intendentes de Juntos por el Cambio? No hay ninguno que haya perdido. Y uno tiene que hacer una lectura de estas cosas. Evidentemente me parece que ahí hay un un enojo una bronca un castigo una advertencia cada uno llámele como quiera hacia un gobierno que el mensaje es te voté o incluso los que no votaron al gobierno pero la mayoría lo votó por eso llegó al gobierno de manera muy holgada ¿no? 48 Alberto 52 Axel hace apenas 22 meses atrás te voté para que me saques de esto donde me dejó el gobierno anterior todavía no me sacaste sí, pero hubo una pandemia está bien pero no me sacaste entonces por eso voy al costado económico y hago esta síntesis este intento de síntesis veo que hay un exceso de de conservadurismo en lo económico yo digo está bien estuvo la pandemia pero eso no solo no fue un condicionante en esto que voy a decir sino que al contrario debería haber acelerado las acciones de gobierno para sentar en la mesa a los 11 formadores 11 somos 45 millones de habitantes hay 11 que son los formadores de precios de la Argentina de los cuales la enorme mayoría estamos hablando del mercado interno la enorme mayoría produce en pesos tiene todos sus costos enteros enteros el 100% de sus costos en pesos pero nada tienen la costumbre de ganar en dólares ah que bueno y para qué está un gobierno para sentarnos en la mesa hay formas formas y formas yo no estoy hay morenos y hay otras formas pero hay que sentarnos en la mesa ¿sabes? me pregunto Rogelio déjeme decirte esto digo me pregunto si una forma probablemente sea sentarse con esas 11 personas y ver de la mejor manera posible cómo se puede hacer que los precios no se vayan a las nubes ahora la otra digo estoy pensando en el sector por ejemplo agropecuario ¿no sería mejor incentivar y buscar la manera de incentivar la competencia para que no sea necesario que el gobierno tenga que sentarse porque los mismos productores de esos elementos ven que hay una competencia tal que necesitan bajar los precios para competir pero perdóname es que el sector agropecuario no no pero saca no es ni el causante ni mucho menos el responsable no no está claro de esto de hecho a Dios gracias a Dios gracias por la importancia además que tiene para la matriz económica argentina a Dios gracias el sector agropecuario fue de los pocos que pandemia mediante y todo vivió un año año y medio fenomenal por cuestiones climáticas precios internacionales etcétera etcétera por suerte porque si no ya estaríamos en una crisis mucho más la comparación que hacía era no se deja exportar carne bueno por qué no incentivamos la producción para que haya más carne para afuera y para adentro yo tomaba ese ejemplo si hay 11 empresarios que producen la mayoría de los productos bueno por qué no incentivar a pequeños empresarios a pymes para que produzcan y sean la competencia de esos grandes empresarios sin duda para que no sea necesaria la presión del gobierno para bajar los puntos ni hablas absolutamente de acuerdo pero eso no se resuelve de hoy para mañana más difícil es de mediano y largo aliento yo le explicaba a un medio porteño el otro día cuando hablábamos del tema de la carne por qué no producimos más por qué no producimos más vacas me decía el periodista y le digo vos sabés desde que se preña la vaca hasta que sale el novillo en el camión jaula cuánto tiempo pasa son tres años pero hay que empezar no tengo ni idea si lo sabés porque sos del interior el periodista de buenos aires no no tengo ni idea ah bueno ah más vale más vale pero digo no poseemos la mirada ahí porque vamos a errar en el análisis con ese sector las cosas están andando bien más allá de los posicionamientos que algunos actores del sector pueden tener en relación al gobierno que tienen todos sus derechos pero vamos a lo otro que es el problema de la argentina hoy ese claramente el problema es que no hay la decisión o la visión o una cosa que lleva a la otra para tomar el toro por las astas porque en este momento que están abriendo los negocios la jubilada cruza la calle para entrar a la verdulería o al mercadito del barrio ahora acá en Tandil y ya tiene la cabeza detonada antes de entrar porque no tiene idea de con qué se va a encontrar si el morrón va a estar 199 pesos como ayer o 350 no porque cayó una helada en el sudeste de no sé dónde y no es el chango que produce los morrones el culpable no eso está claro pero el gobierno no tiene ese diagnóstico que vos estás haciendo evidentemente no lo tuvimos por eso digo hubo un exceso de prudencia en materia económica me gustó me quedó me parece que esto que estoy intentando decir en algún punto se condensa en esa frase que les decía la repito Macri tomó el préstamo más grande de la historia no solo de la Argentina sino de la historia del Fondo Monetario Internacional para ganar una elección y nosotros perdemos una elección porque le estamos cuidando la plata del fondo me parece que hay que dos cosas ¿no? importantes una ¿cómo se revierte la elección hacia noviembre? es la pregunta que nos hacen que venía después venía esa pregunta era de manual diría desde mi humilde mirada si hay una forma en la que no se revierte es intentando hacer lo que vayamos a hacer en función de lo que va a pasar dentro de apenas 60 días a ver explícate de vuelta las medidas que hay que tomar no tienen que ser medidas para revertir una elección tienen que ser medidas para revertir la caída de la Argentina bueno eso que dijiste lo hizo Macri lo hizo Macri cuando perdió las PASO claro digamos fue una muestra de populismo lo que hizo Macri y uno piensa que si Macri utilizó el populismo uno piensa y lo que va a hacer este gobierno si igual no comparto no comparto yo creo que la medida más desde esa mirada que no es la mía más populista de Macri cuyos resultados fueron nefastos populistas desde la mirada donde se parte desde una carga negativa el concepto político de populismo fue la toma del crédito con el FMI con el apoyo de Estados Unidos lo dijo Donald Trump para ganar una elección los 50 mil millones de dólares que tomó Macri a los 6 meses dato duro se habían ido de la Argentina probablemente en gran medida los fugadores fueron esos 11 que se quedan con la torta de los laburantes en la Argentina entonces lo que creo que hay que hacer es tomar medidas más serias hacer los cambios necesarios que haga falta ser no soy yo el director técnico de la Argentina para aventurar qué cambio había que hacer y a dónde si miro lo global como ciudadano en primer lugar como militante político como dirigente político para revertir la caída de la Argentina si eso en 60 días tiene alguna repercusión algún correlato en la conducta del electorado que lo tenga si no lo tiene no lo tendrá ¿se entiende lo que voy? Sí, sí pero digamos si eso que vos decís se hace y ocurre en dos años la historia va a ser diferente exactamente eso desde el sentido común pero muchas veces la política no tiene todo el sentido común convengámoslo ¿no? Bueno yo soy un hombre que hace política que tengo 16 años creo que con mis más y con mis menos por respecto apelo al sentido común pero uno ve por ejemplo en el ámbito nacional ve justamente que precisamente quienes tienen que tomar las decisiones hay posiciones muy encontradas algunos que muy pocos pueden llegar a plantear lo que está planteando usted y hay otros la gran mayoría que hablan de tomar algunas medidas urgentes para revertir que las medidas tienen que ser urgentes porque el mensaje es contundente pero por eso por ahí es confuso el mensaje el mensaje es urgente el mensaje es urgente hay una señal de hartazgo y la señal de hartazgo no es la de un ciudadano en la mesa de café que dice le voy a dar una señal al gobierno votando en contra o no yendo a votar es la de millones de argentinos que hace 6 años o más hace 6 años o más vienen para atrás vienen para atrás en mucho tiempo yo decía ayer hablamos esto de los jóvenes viste que se habla mucho está muy tironeado el tema está muy tironeado nos faltan nos faltan voces de los jóvenes digamos que no nos tengan a nosotros tironeando las interpretaciones eso es cierto por otra parte pero en todos los órdenes en todos los ámbitos pero digo claro si tenés 20 años pongamos y hace 7 vamos a poner que venís para atrás de tu familia desde los 13 años vos lo que ves ¿sabes de qué me hace acordar? me hace acordar era cuando yo tenía 18, 20, 22, 23 años yo crecí en los 90 para atrás para atrás para atrás para atrás y para atrás de hecho soy parte de una generación que creyó no yo que era un perro verde digamos porque soy de aquella minoría pero minoría minúscula que empezó a militar no me creo mejor por eso pero quiero decir soy parte de una generación que finalmente terminó creyendo en un momento que la Argentina no tenía salida ¿no? y por eso el punk por ejemplo tenemos que hacer una pausa redondear ese concepto no bueno después aparece la historia ¿no? la historia es fantástica el quiebre del 2001 y aparece un tipo como Néstor Kirchner a quien yo no había votado no sabía ni quién era yo ya militaba no lo había votado y bueno y hace lo que hace ¿no? da vuelta a la Tava y entre otras consecuencias esa vuelta a la Tava hizo que centenares de miles de jóvenes muy jóvenes más chicos que yo vieron que no que esta Argentina valía la pena que valía la pena soñar que valía la pena creer que valía la pena estudiar ¿y qué pasó que los jóvenes esto para el próximo bloque ¿y qué pasó que los jóvenes que tenían esa edad en aquel momento y hoy tienen 18 o 20 años ven como líderes a un Millet o a un expert ¿qué pasó? no son otros jóvenes si son otros jóvenes pero de la misma edad que aquellos ¿qué pasó ahí? para después de la pausa buenísimo ¿sí? muy bien continuamos el desayuno de hoy Claudio y bueno había quedado pendiente bueno un poco analizar este comportamiento de los jóvenes estos jóvenes libertarios que tenemos en este momento y lo que habían sido en su momento los jóvenes lo decía Rogelio hubo una generación que con Néstor Kirchner lograron encontrar lograron identificarse con el líder en ese momento y hoy los jóvenes van por partidos libertarios ¿qué pasó? sí lograron identificarse no solo con el líder sino lograron re-identificarse con su país con su país digamos esto para mí es una de las cosas más maravillosas para sintetizarlo es que una pareja joven se aventure en el sueño hermoso de armar una familia y traer chicos al mundo porque creen en el país creen en sí mismos y creen en que van a poder crecer y sobre todo que sus hijos van a poder crecer y desarrollarse ahí me parece que un poco se puede ver entonces lo que pasó con Néstor y Cristina particularmente el primer gobierno creo que tuvo que ver con eso no solo con la identificación política de una generación con ellos sino con volver a creer en la Argentina que valga la pena entonces estos pibes que hoy tienen 22, 20, 19, 18 que hace desde los 13 12, 11 años que están viendo en su hogar en su cuadra en su barrio en su escuela digamos que es para atrás para atrás y para atrás bueno les pasa lo que no le pasaba a mi generación en los 90 bueno lo que hay que hacer es todo bien con el análisis pero extremebundo hay que revertirlo hay que revertirlo hay que volver a hacer cosas grandes en la Argentina hay que volver a hacer cosas grandes no se puede me parece a mi no estar ahí como a media máquina nosotros nos debemos particularmente nosotros los peronistas nosotros nos debemos a la gente de a pie nos debemos a los laburantes a los jubilados al emprendedor al pequeño y mediano industrial comerciante a los docentes a la salud nos debemos a eso no se olviden no se olviden que no estás metiendo ahí por ahí a los empresarios que son en definitiva los que dan trabajo a los de a pie no 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 también se deben a ellos no no pequeños y medianos empresarios lo dije no no al contrario al contrario no quiero volver de nuevo para atrás pero parte de lo que significó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner primer gobierno particularmente fue el impulso de las inversiones en la Argentina y la creación de 5 millones y medio de puestos de trabajo eso como fue con el empresariado pero más vale no no ni hablar ni hablar por eso lo mencioné bueno hay que revertir el mensaje es urgente el mensaje es urgente yo cuando decía que no hay que cometer el error de que la reacción tenga que ver con la reversión del resultado electoral en el que faltan apenas 60 días sino que tiene que ver con revertir lo que pasa en la Argentina pero ya eso no quiere decir ese razonamiento que no haya que tomar medidas ya de shock yo te hablaba de los empresarios digo hoy vos charlas donde charles por lo menos en el microclima que uno se mueve hoy un peluquero que podría tomar a un trabajador prefiere hacer menos cortes y no tomar al trabajador por lo que le implica por lo que le implica el costo laboral y el riesgo de tener a un empleado no te hablo de reforma laboral de índole tradicional pero digo si el empresario no está incentivado para tomar trabajadores estamos lejos de eso que vos planteas si te entiendo y estoy de acuerdo además el empresario en la Argentina mirando la historia de la Argentina sin irse muy lejos los últimos 20 años en Argentina por tomar un corte se ve incentivado cuando se mueve la rueda del mercado interno cuando hay producción trabajo consumo ahí se ve incentivado cuando hay crecimiento en la Argentina uno deja de escuchar uno deja de escuchar esto de no sé si tomar un empleado porque el riesgo el costo laboral se deja escuchar el tema impositivo se deja escuchar ¿por qué? porque hay estoy diciendo una obviedad ¿no? a todas luces casi hasta podría ser una pavada lo que estoy diciendo de lo obvio que es digo la situación que hoy vive está empezando a vivir que es incipiente pero es muy interesante la industria metalmecánica en Tandil y no están pensando en eso que piensa el peluquero cuando Omar Farah pasa de 8 trabajadores en enero del 2020 a los 28 que tiene ahora y está saliendo a tomar más lo contó acá ¿no? sí no está pensando en no, no ¿por qué? porque tiene laburo tiene laburo bueno es un sector la recuperación económica que está dándose en la Argentina es muy incipiente ¿no? necesita impulso necesita incentivo y todavía es muy sobre todo despareja justamente eso muy despareja lo desparejo que es bueno la respuesta que hay hoy pendía digamos por un lado un laburante común normal siente como que no ha recibido nada sino que todo lo contrario como que ha perdido poder adquisitivo que la está pasando peor al de abajo le han dado mucho más de lo que le han dado a él al de arriba al empresario quizás le estén dando algún tipo de aporte pero al laburante mira ayer volviendo a la lógica de a quien le estamos cuidando la guita ¿no? como gobierno volviendo al mismo razonamiento que para mí dispara por lo menos la lectura que yo empiezo a hacer de esto ayer escuchaba un periodista decía los créditos a tasa cero de los monotributistas si hay un sector golpeado por el macrismo y por la pandemia es el de los monotributistas en general ¿no? después bueno hay excepciones pero en general créditos a tasa cero monotributistas aparecen en abril mayo del año pasado estos créditos a tasa cero bárbaro en un país con inflación digamos se va a licuar una parte con seis meses de gracia lo que quieras en noviembre diciembre tenían que empezar a pagarlos ese monotributista en noviembre diciembre estaba igual o peor que en abril y mayo estaría hablando del año pasado y de pronto además tenía que pagar un crédito entonces decía este periodista ayer 19 mil millones de pesos la política es menos del 0,2% de un punto del PBI hicimos esto para darle un aliciente para que generen un mango pero a los seis meses tuvieron que empezar a pagarlos estaban en la misma situación pero además tenían que pagar un crédito tragan el creditito chiquito lo que quieras ¿qué no le dimos otros seis meses más? ¿a quién le estamos cuidando esa plata? claro hasta que no se reactive correcto Rogelio mirá queríamos hablar también de hacer un análisis con vos de la interna de juntos no vamos a tener tiempo mi última pregunta es ¿cómo están los números? vos como candidato ahora a diputado nacional ¿seguís dentro de los lugares expectantes? contanos un poquito de eso y cerramos si la elección de noviembre fuese calcada a la de este domingo el 10 de diciembre estaría sumiendo yo creo que va a ser mejor ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? puedo hablarte por Tandil donde uno tiene responsabilidad nosotros en Tandil arrancamos esta coyuntura electoral con un objetivo muy claro que es el mismo que venimos teniendo los últimos cuatro años atrás nuestra fuerza política tiene que crecer porque tiene el horizonte del 2023 termina el mandato de tres concejales entre ellos el mío nosotros vamos a meter cuatro ¿cuánto nos falta para eso? cinco puntos y medio los vamos a crecer los vamos a crecer del otro lado la interna de juntos me decís bueno primero que es súper interesante a nivel local da para un montón de análisis uno no quiere en demasía digamos pasarse de rosca para meterse en la interna del otro porque tenemos muchas tareas otro día lo hacemos con más tiempo pero es interesante digamos por primera vez vos sumás a Manasoni y a Marcos y le ganaron al candidato del UNI correcto lo charlábamos ayer justamente con bueno con varios referentes de esa interna ¿no? y en algún momento le preguntábamos a Mario si la alegría era por el triunfo de cambio de juntos en general o era por el triunfo de la interna de ellos ¿no? porque digamos si no nos entendía demasiado la alegría ¿no? Rogelio gracias por haber venido un placer gracias a ustedes muy amable Rogelio Parraguirre con nosotros candidato a diputado nacional por el frente de todos vamos a seguir charlando con él obviamente antes de las generales